Hace instantes hablábamos de lo bariopinto, de los asistentes a la marcha, como vos decías, felicitas. Y precisamente la manifestación tiene esto, la movilización tiene esto, distintos sectores gremiales, por supuesto también, y referentes de derechos humanos que se hacen presente. Bueno, precisamente queremos escuchar qué dice la gente que asiste a la movilización y Magali Arens nos trae estas notas. Así es, muchísima gente llegó hoy y de distintos colectivos, de distintos partidos políticos, muchas incluso no identificadas de manera partidaria. Y lo interesante y quizás lo conmovedor también de esta marcha fue poder ver muchas familias, muchos papás, mamás, con sus hijas, con sus hermanos, bebés. Fue una marcha totalmente pacífica, por supuesto, en donde se habló mucho de la importancia de la construcción de un país, de la memoria, de la verdad, de la justicia. Televisión Pública conversó con muchos de ellos, con gente que vivió en los 70, con gente que fue testigo de esta última dictadura, con gente que se enteró por la escuela, con chicos chicos, estuvimos con cada uno de ellos y compartimos sus testimonios. Muy emotivo, la verdad, conmovida, yo conmovida, muy contenta. Y aparte que nos tocó un lindo sol, un lindo clima, cuando decían que iba a llover, debe ser por algo. ¿Cómo recuerdan ese periodo oscuro de nuestro país? Mirá, yo tenía 12 años, recién empezaba la secundaria, hoy lo recordaba con mis compañeras. Dejaron de dar clases, nos subimos al colectivo que encontrábamos, íbamos a parar a cualquier lado, apenas sabíamos viajar en colectivo y bueno, lo que vino fue peor, ¿no? Muy triste, muy triste. Venimos siempre que podemos y sobre todo, más allá de todas las consignas que se mezclan, que son válidas y que toda la lucha es válida, por lo que sea cualquier derecho que alguien tenga que luchar, creo que la consigna del nunca más tiene que hoy prevalecer más que nunca y por sobre todas las demás consignas, abrazarlas y ser la más importante, nunca más. Es presente, ahora y siempre, la garganta, los barrios y los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos que cargan el tanque de la Poderosa todos los años, todos los 24, desde que existe el movimiento, porque nos parece que hay una lucha que no nació con nosotros y que tampoco con nosotros tiene que terminar. La primera vez que vinimos de los barrios, un 24, intentábamos recuperar esa historia silenciada porque no había información de lo que pasaba en los barrios. Aún en los recortes más progresistas o comprometidos de la época, había información sobre la militancia universitaria que por ahí iba a las barrios populares, pero muy poco de lo que sucedía adentro y de hecho tenemos familiares de muchas compañeras y compañeros que son vecinos de distintas villas que han tenido desapariciones forzadas en sus familias que no están registradas ni siquiera en los archivos oficiales. Por eso cuando niegan el número de los 30.000 decimos que resten todo lo que quieren restar, pero que después no se olviden de venir a sumar a los barrios también, porque todavía hay una historia que falta contar.